Su manejo, Brian Moreno Sánchez. Un fuerte aplauso para Adana Valentino, el rector de la institución educativa, Nuestra Señora de Fátima. Recordemos que al Pirate tenemos la entrega para la mejor carroza, primero en segundo lugar, mejor comparsa, el mejor grupo musical, popularidad, puntualidad y también mejor traje folclórico. Se inicia el tiempo para Adana Valentina Leiton. ¡Gracias! 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 Como baila, como baila, como baila, como baila, como baila mi papá, gotando con mi papá. ¡Aplausos! 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 A la última candidata de la categoría juvenil, Daniela Almelante Hartas, inmediatiante Rubio y Miguel. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 LORORO LORO 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 LORORO LORO LOR O PANOLLA LORORO LORO 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 SE CHIMI yardрเจ has 순ędr Lvoradora de patamarán que lleva 일但brele Por eso temble en volv��a y ta' un candaudito de suelo Orizando la llave de luntando de Rome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!